distancia milla y un 16 cuadran todos y aquí está finalmente la salida de esta segunda prueba de inmediato a buscar la delantera tren urbano cuando pasan la meta por primera vez abre ventaja de dos cuerpos y medio para el segundo viene ahora adelantando a la parte de afuera querido Robert quedando en el tercer lugar a un cuerpo con Chertopao cuando entran a la primera curva tren urbano mantiene la delantera con tres cuerpos afuera querido Robert para el segundo lugar a un cuerpo adentro en el tercero sigue con Chertopao cuarto a tres queda Pequeño Adrián y último lejos ya Día Bonito 26.4 los primeros 400 metros y cómodo al frente tren urbano cuando entra a la recta lejana con tres cuerpos para el segundo solo querido Robert en el tercero a tres y medio con Chertopao a dos y medio en el cuarto lugar sigue Pequeño Adrián van rumbo al poste de los 900 metros y abre ventaja ahora de cinco cuerpos tren urbano para el segundo lugar se mantiene que se mantiene querido Robert pero le va atacando ahora a la parte de afuera con Chertopao y cuarto a casamente un cuerpo de ellos está el ejemplar el número dos Pequeño Adrián pasa en el poste de los 700 metros y sigue Tren Urbano con ventaja de casi siete cuerpos cuando afuera Pequeño Adrián pasa el segundo en los últimos 500 metros sigue dominando por siete Tren Urbano solo en el segundo lugar Pequeño Adrián y así vienen a la entrada de la recta final con Tren Urbano abriendo ventaja ahora de casi diez cuerpos para el segundo solo también está Pequeño Adrián sigue fácil en la delantera Tren Urbano dominando por casi doce Pequeño Adrián se mantiene Franco en el segundo lugar inicia el pool de seis con la victoria fácil para el gran favorito Tren Urbano que todo el tiempo se mantuvo con dividendo mínimo de dos diez para el segundo lugar va a llegar en breve el ejemplar Pequeño Adrián el número dos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.